Yo no voy a rechazarte, Natalio. Voy a estar contigo en estos momentos. ¿Vas a volver al bar? No. No, volver al bar fue un gran error. Mira lo que desencadenó. El episodio del bar ha terminado para mí. No sé qué me depare la vida, pero al bar no pienso volver. Yo quiero ser tu vida, Miurka. Vamos, hijo. Vamos. Es que los hospitales son tan deprimentes. Anda, vamos. Vamos. No, 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 no. Cuando supe que hoy regresaban de su luna de miel, me pedí permiso al señor Sergio para poder venir a recibirlos. ¿Cómo la pasaron? Hablaremos en el jardín, mami. Sí. Permiso, señora Regina. Sí, Silvia. Permiso. Sí, sí, sí. Eduardo. Tu esposa no parece estar muy feliz, que digamos. ¿Por qué tan seria? ¿Acaso pelearon tú y Eduardo en la luna de miel? No pude dejar de pensar en Rebeca, mamá. Me sigo sintiendo culpable por haberme casado con Eduardo. Por favor, olvídate de Rebeca, Gisela. Mi amor, ya tú estás casada con ese hombre. Es tuyo. Ven acá. Lo que tienes que hacer es mudarte para otro lado con tu esposo. Ustedes no tienen por qué vivir cerca del padre de Rebeca. Tiene que borrar cualquier vínculo que haya entre Eduardo y Rebeca. Sí, tienes razón. Pero tengo miedo de que en cualquier momento Eduardo y Rebeca se vuelvan a encontrar. Jorge, Alicia, ¿qué esperan para llevar esas maletas a la habitación de Eduardo? Sí. ¡Hola! Enseguida, señora Regina. ¿Y cómo va la cosa por aquí, tía? Ay, como si te importara. Te mueres de ganas de preguntar por esa Rebeca, no lo niegues. Mira, Eduardo, tú con Gisela has hecho un buen matrimonio. Aunque no sea una mujer de nuestro nivel, con ella podrías ser feliz. No debes permitir que esa felicidad sea perturbada. Tía, en estas semanas que estuve de viaje con Gisela, pude darme cuenta que ella es una gran mujer. Sí, mujer buena, dulce. Pero estoy convencido que apresuré a casarme con ella. Ay, Eduardo. Por favor, deja de decir necedades, deja de decir cosas fuera de lugar. Gisela es tu esposa. Ese matrimonio no se puede destruir. Tengo que hacer algo. Algo para no perder a Martín. Aunque después de la pérdida, él me trajo a vivir otra vez a su lado. Aunque no me ha dicho que me piensa dejar, yo lo siento muy distante. Y aunque no me lo confiesa, yo estoy segura que piense en ella. En Rebeca. Tengo que lograr que el amor de Martín sea mío. Hola, hermanita. Dejaste abierta la puerta del palacio donde vives con el bomberito ese. Así que este es el chiquero donde vives. Hay que ver que se caíste bien bajo, ¿verdad? Mamita. Ya llegaste, Rebeca. Qué bueno. ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, hijita. Oye, mi amor, tu papá llamó hace un ratito. ¿Y qué dijo? Hija, a mí me da mucha pena. Pero tu papá me dijo que... que hoy regresaron de su luna de miel Eduardo y su esposa. ¿Pero qué te pasa, princesa? ¿Por qué me cacheteas? ¿Y todavía lo preguntas? No seas cínico, Tony. No te abofeteé antes porque no te había visto. Pero esas cachetadas son pocos para lo que tú te mereces. Sí, princesa, yo no sé de qué me estás hablando. Por tu culpa perdí a mi hijo, Tony. Tú me mentiste para que yo me levantara de la cama y lo hiciste para provocarme un aborto, por Dios. Hermanita, hermanita, por favor. No, no me lo digas, Tony. Tú me tendiste una trampa y yo caí ahí como una estúpida. Está bien. Sí, 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 lo hice. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque no quería que siguieras con un muerto de hambre como Martín. ¡Imbécil! ¡Era mi hijo! ¡Era mi hijo! ¡Quieta! ¡Quieta, fiela! ¡Quieta! No quisieras matarte con mi propia mano así como tú mataste a mi hijo. ¡Quieta, por favor! Tampoco es para tanto, princesa. ¡Imbécil! ¡Yo necesitaba a ese hijo! ¡Es que llegaste muy lejos, Tony! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Me hiciste daño a mí! ¡A mí! ¡Que soy tu propia hermana! ¡Yo no te hice daño, princesa! ¡No te hice daño! ¡Te hice un favor quitándote a ese niño de en medio! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahora me doy cuenta que Estefanía no me mintió cuando me dijo que tú intentaste matarla! ¡Era verdad! ¡Por favor, Estefanía no sabe ni lo que dice! ¡Apártate de aquí! ¡Olvídate de mí como hermana! ¡Vente para siempre de mi vida, Tony! ¡Vente! Pero tú te volviste loca, ¿sabes? Te volviste loca, princesa. Loca por seguir empeñada en un muerto de hambre como Martín. ¿Y entonces? ¿Disfrutaron de la luna de miel? Sí, estuvo muy bonita, señor Sergio. ¡Por favor, Gisela! ¡Quítame eso de señor! Llámame Sergio. Gracias. ¿Por qué eres tan callado, mi amor? ¿Estás pensando en algo? Ah, no. No, en nada. Yo he aprendido a conocerte un poquito. Sé que algo te preocupa. No, no, de verdad que no estoy pensando en nada. Ahora, con permiso, voy a ver si la niña ya se o no. Ay, Gisela, qué horror. Vas a tener que estar muy al pendiente de tu marido. Lo digo por esa Rebeca. Por favor, Regina, ya basta. ¿Es o no es la verdad? Digo, para Gisela no es ningún secreto de que a pesar de que se haya casado con ella, sigue pensando en esa Rebeca. Niña, abre los ojos. Esa mujer te puede quitar a tu madre. Oye, oye. Rebeca no le va a quitar su esposo a ella ni a nadie. Deja de ser tan venenosa. Por favor, le ruego que no discutan con mí. Permiso. Aquí no se puede cenar. Oye. Espera. Quiero que sepas que en mí tienes una aliada para hacerle la guerra a Rebeca. Mira, si esa arrastrada pretende robarte a Eduardo, cuentas conmigo para destruirla. Yo voy a caminar por el jardín. Permiso. Buenas noches.